Porque tenemos al pueblo y el pueblo en Urcago se está uniendo, como no lo ha hecho en casi 30 años. Es la promesa más bonita de este movimiento. Yo no le quería llamar movimiento, pero ahora sí ya lo siento y lo veo. Así como ustedes están, cuando voy a la comunidad de los islateses, en Beverly y Mount Greenwood, así están. Cuando voy con la comunidad polaca en el noroeste de la ciudad de Chicago, así están también. Cuando voy con los musulmanes, no olvides de que están igual. Bueno, ahorita venimos de estar con un grupo de árabes, los palestinos, y están, no olvides, están felices. Y lo que empezó como foro, terminó como un rally de afroamericanos también. Estuvimos en el Parque Petrovsky esta tarde, se juntó allí la raza, olvídense, pues. Como les dije, ahí fue donde le di el primer beso a Evelyn. Como dicen en inglés, I've returned to the scene of the prime, ¿no? Este, lo malo es que ella no estuvo allí cuando... Pero estoy seguro que lo grabaron y voy a hacer puntos a lo loco, ¿no? Toda la nación está viendo a Chicago. Y no solamente en los Estados Unidos, todo el mundo, todo el mundo. En el DF hay reportajes continuos, en CNN en español, MSNBC, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, L.A. Times, Denver, Niseko. Tenemos un movimiento que busca cambiar, no solamente la política en Chicago, sino la política nacional, porque exige demandas democráticas esenciales de derechos humanos, de derechos económicos, de la justicia económica. Y que el país debe irse en otra dirección. Las demandas van a ser populares, que debe haber empleos para todos, que hay que reconstruir la infraestructura del país para poner gente a trabajar a niveles y a escalas significativas para tratar la cuestión del desempleo, que la educación pública se va a fortalecer en los Estados Unidos, que se va a rechazar. Secretaría de Educación, que quiera privatizar, que quiera utilizar escuelas privadas en Estados Unidos. Y más importantemente, que también va a haber una reforma migratoria integral con dignidad para toda la gente trabajadora. Muchas gracias. Eso es lo que se mueve en Chicago. Y por eso vamos a celebrar y hacer historia el 7 de abril. Muchas gracias.